Con una inversión de 6.2 millones de Córdobas, el Subdirector General de la Policía Nacional, Comisionado General Aldo Saenz, inauguró la nueva unidad policial Teniente Alejandro Desvesús Altomirano en el municipio de La Concordia, departamento de Ginotega. Con esta nueva delegación de policía, estamos mejorando la atención a los más de 8.000 habitantes que conforman este municipio, las condiciones que se han mejorado en forma significativa, tanto para los ciudadanos que nos visitan, así como para nuestros hermanos policías. Es un compromiso de esta institución policial ser cada día una mejor policía para que nuestro pueblo pueda vivir en paz, tranquilidad y seguridad, lo que genera un mejor bienestar para todos y todos los nicaragüenses. De parte de mi familia agradecemos mucho este homenaje, es un honor que hayan tomado en cuenta mis padres. Durante la inauguración las autoridades policiales y población concordeña renovaron su compromiso de trabajar con mayor ahínco por la tranquilidad de su municipio. Y gracias a Dios y a nuestro buen gobierno, el gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario, hoy nosotros en nuestro municipio, después de tantos años de tener una infraestructura en mal estado, hoy gozamos con una unidad policial que presta todas las condiciones necesarias, todas las condiciones básicas y sobre todo también el embellecimiento en la entrada de nuestro municipio. Este es un logro que nuestro gobierno ha hecho por este pueblo y que es un logro bastante bueno, pues bonita está la unidad que yo creo que es meritorio para el pueblo. Proyecto muy buenísimo, verdad, para nuestro municipio porque es un bien para la seguridad ciudadana tener una policía nueva, que los compañeros tengan mejores comodidades para trabajar. En este bello municipio también fueron asignadas una patrulla policial y dos motocicletas, que facilitará la atención oportuna y ágil ante las demandas de seguridad.